Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Sacco nos presenta el reporte más reciente. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han alcanzado los 8 millones 860 mil, mientras que los fallecidos confirmados por esta enfermedad ascienden a 465 mil, según el recuento más actualizado de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, se ha vuelto a batir el récord de infecciones diarias con más de 183 mil en un solo día, en particular por el aumento alarmante de casos en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo. Recordemos que Estados Unidos tiene ya más de 1 millón 250 mil casos, mientras que Brasil está prácticamente en el millón 100 mil. También hay que destacar que con 225 mil casos, África ha superado en número a Asia Oriental, pese a que allí se encuentra China, donde se originó el coronavirus, de modo que, paradójicamente, ahora Asia Oriental es la región con menos casos del mundo. Por países, preocupa la gráfica de Estados Unidos, que parece entrar en un segundo pico de infecciones, y la de naciones latinoamericanas, como Perú, que ha superado a España, para colocarse como la sexta nación más afectada del mundo, con más de 250 mil casos. Chile, con 242 mil casos, está en octavo lugar, y también está próxima a adelantar a España, donde el domingo se puso fin al estado de alarma, tras más de tres meses de confinamientos, que se han levantado por etapas. Por otra parte, y mientras continúa la carrera para desarrollar una vacuna eficaz contra la COVID-19, la OMS ha confirmado que la dexametasona está salvando la vida de pacientes graves, por lo que ha pedido aumentar su producción y asegurar su distribución equitativa en todo el mundo. Esto es sin duda un desafío adicional, ya que la dexametasona, al ser un medicamento que se utiliza desde hace más de medio siglo y que ya no está sujeto a patentes, es bastante barato y, por lo tanto, menos interesante de producir para la industria farmacéutica. Por esta razón, es que el director general de la OMS ha pedido que haya transparencia y que se supervise la producción del medicamento. La demanda de este fármaco, que pertenece a la categoría de los esteroides, se ha disparado en todo el mundo, por lo cual, a medida que se vayan teniendo cargamentos de dexametasona, habrá que priorizarlos para los países con más casos. Es importante insistir en que la dexametasona solo debe utilizarse en pacientes graves, que no hay evidencia de que sirva para casos leves y mucho menos de que sea útil para prevenir el coronavirus. Reportó desde Ginebra, Isabel Sacco, para el programa Coronavirus la Pandemia.